¿Por qué es el destino, pecadora, si no sabe vender el corazón? ¿Por qué pretendí odiarte? ¿Quién te adora? ¿Por qué vuelve a quererte? ¿Quién te odia? Si cae, la noche tuya es una aurora. Si cae, la nueva lágrima es el sol. ¿Por qué te hizo el destino, pecadora, si no sabe vender el corazón? ¿Por qué te hizo el destino? ¿Por qué te hizo el destino, pecadora? ¿Por qué te hizo el destino, pecadora, si no sabe vender el corazón? Si no sabe vender el corazón.